Eso es lo importante. Ahora hay los certificados de hidroseguridad. Macafe, por ejemplo, tienen un producto que Macafe. Macafe es el transcurrano con el que... Vean. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, para final. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la red. ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! 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 Internet tiene como un chido de 100 millones de dólares, sabemos que en otras plataformas no adecuadas, como compañías, estamos cometidos con varias entidades como en el servicio de redes sociales como en el servicio familiar fiscalía como proveedores de acceso la gran mayoría de los amigos puedes bloquear el tema de redes sociales te permite hasta bloquear que el niño no envíe información personal pues mira que hay varias soluciones que nos permitirían configurar el tema de la seguridad infantil dale tranquila mira que aquí estamos hablando solamente de un computador, pero ya existen hoy los iPods los Blackberry las iPods Pablo, en el chat están pidiendo una aclaración que ahora dijiste una frase que puede ser confusa metiste malwares y mencionaste una cantidad de cosas entonces dicen una cosa son los productos y otra cosa son las personas pues los productos o lados por ejemplo el virus, ¿cierto? por el otro lado la persona que lo hace para que acabe... los nombres de periódicos que sean muy sensibles tratar de no usarlas en el café de internet y en el equipo público tratar de no usarlas en las redes inalámbricas que se bajen como no seguras cuidarse siempre, siempre que le pidan los datos personales que tienen los nombres virtuales el 99th pero loарт son las veces y hace esto pero nosotros ya ubicamos os careñece esto es todo lo que quieres entender es lo que quieres entender es todo lo que quieres entender es todo ah, lo quieres entender Fue una... El cual dice, no... Lo que pasa que está pasando es que hoy hay otro que viene en la nota ahorita que hay una nota donde es el link de todo lo que podamos decir mal. Lo que pasa es que no se enfase mal. De hecho, la maestra obtiene muchos parches desde... ...se lo pone mal. Siempre llegamos de mal unos porque... Finalmente, cuando alguien sabe mucho de... Pero no es nada agradable estamos diciendo Paz, Alfa... No, por los aquellos que son muy radicales y... Ya, sobreviví. ¿Qué te tomas de las pastillas? Sí, claro, sí me asesieron un poquito. ¿Lo haces eso? Unas palabras para el público de Punto Lin. Ay no, estoy horrible. Soy media hoy.